La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar aquí una vez más con todos ustedes en este su programa, La Red. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Hoy, este programa vamos a continuar con la serie de programas Plenitud del Ser Humano. Creciendo a la estatura de Jesucristo, tomada de este libro que el hermano Salvador Gómez escribió, Plenitud del Ser Humano, a la luz del Evangelio de San Juan, donde él extrae 70 cualidades humanas de Jesús, que si tú y yo las vivimos, las practicamos, nos vamos a parecer a Jesús, que es la aspiración de todo cristiano. Ser Jesús, parecerse a Él. Y lo han logrado mucha gente a través de la historia. Los santos de la iglesia católica, santos y santas, han sido esas personas que mejor han sabido modelar a Jesús a través de su vida, de lo que nos dejó en el Evangelio. Y cuando modelas a Jesús fielmente, entonces eres capaz hasta de alterar las leyes físicas, hasta alterar lo que conocemos como la realidad. Y ahí se entran los dones extraordinarios que da el Espíritu Santo. Sanación, bislocación, traslación, hasta resursitar. Pidamos pues al Señor que nos regale los dones ordinarios del Espíritu Santo. Pero también anhelemos, pidamos, soñemos que el Señor también nos dé los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser vasijas correctas para que esos dones quepan y se puedan derramar. Conlleva ser nuestra parte. Bueno, y de esas 70 cualidades que el hermano Salvador recoge en su libro, ya vamos por la cualidad número 62. Cualidad número 62 que el hermano Salvador la extrae del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 12 y 13. Dice así San Juan, Mucho tengo todavía que decirlos, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Jesús les dice en ese momento a sus discípulos, y nos dice también a nosotros hoy, que no nos puede revelar todo. Dice, si lo revelara ustedes hasta este momento tampoco podrían con ello. ¿Cómo poder, con todo lo que Dios Padre, su Hijo y el Espíritu Santo que proviene de los dos, son, saben, de lo que es, fue y va a ser? No podemos, no podríamos. Y es interesante lo que Él dice, que en su momento, dice, Dice, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, la verdad es lo correcto, el deber ser, os guiará a la verdad completa. Os guiará a la verdad completa. Hay una verdad completa que es Dios mismo, pero si analizamos los primeros mandatos que le dio Dios, la primera verdad, la primera comunicación, después de haberle dado el aliento de vida a Adán, lo próximo que hizo fue de comunicarle que todo lo creado, Él lo iba a manejar. Y Él lo iba a usar, lo iba a nombrar, lo iba a gobernar, lo iba a usufructuar. Esa es una de las verdades. Esa es una verdad que Dios nos creó para que disfrutemos, para que compartamos, para que poseamos, que todo cuanto nos creó, lo creó para que también nosotros lo disfrutáramos. Esa también es una verdad, pero hay gente que mal usa, porque le da un uso que no permite que otra gente lo use. Talar un árbol es egoísta, porque si no siembras dos o tres, es egoísta que le estás dando tú un único uso. No estás en la continuidad. Almorzar solo, desarrollarte solo, no estás en el principio básico en el cual el Señor nos creó. No nos está conduciendo a la verdad completa. Y Él sigue diciéndole a los discípulos, os guiará a la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, si no hablará de lo que oiga y anunciará lo que ha de venir. Si el Espíritu Santo que proviene del Padre y del Hijo dice que nos hablará por lo que oiga, significa que el Padre y el Hijo conversan de nosotros. El Padre y el Hijo conversan de ti y conversan de mí. Porque el Espíritu Santo que está presente con ellos dice, hablará, te hablará, os hablará de lo que oiga y de lo que ha de venir. Bueno, solicitemos pues que el Espíritu Santo nos diga algo. Espíritu Santo, cuéntame un poco, cuéntame un poco de lo que el Padre y el Hijo hablan de mí. Qué bueno que conversan de mí. Inclusive a algunos santos le ha dado la gracia de ver el día de su muerte. El don mismo de la profecía es una revelación de lo que ha de venir y de lo que el Padre y el Hijo dispusieron en algún momento. Señor, danos dones extraordinarios. Revelame lo que ha de venir en mi vida. Condúceme o dame la fe para confiar que todo cuanto tú digas de mí, todo cuanto tú y tu amado Hijo hablan de mí, es para mi bien y mi bien está en alabarte, en hacer tu voluntad. En alabarte, en hacer tu voluntad. Qué interesante es saber que el Padre y el Hijo conversan de nosotros. Y lo más interesante para muchos que creían que Jesús solamente hasta su elevarse a los cielos fue la última vez que habló con el hombre. Qué bueno es leer en San Juan que no es así. Porque en la iglesia, a través de muchos santos, a través de la Santísima Virgen María, la Santa Trinidad se ha estado comunicando con nosotros. Y nos da comunicaciones universales, nos da designios universales, nos hace invitaciones generales. Pero lo que Jesús instauró a él bajar de la presencia de su Padre a venir a incomodarse a esta tierra, es, él dando el primer paso, él se hace personal con el hombre. Y cuando él envió el paráclito, que se posó como una lengua de fuego en una señal visible de que él era el Espíritu Santo, nos dice que el Señor nos habla y nos acompaña de manera personal. Personal, que ya no él, él no está como antes en una choza, en una arca, en un templo. Que ya él se puede comunicar contigo y conmigo a través de su palabra, a través de sus ministros, a través de los sacramentos. Que lo podemos tener inclusive con nosotros y en nosotros, a través del sacramento de la comunión. Cuán grande, cuán bondadoso, cuán humilde, cuán generoso es el Señor, que nos ha dejado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos comunique lo que oiga. Del Padre y del Hijo, lo que oiga de ti, lo que oiga de mí. Cuán grande es el Señor, cuán grande es el Señor que nos deja saber que hay un mañana y que hay un devenir. Porque lo dice también, dice, y os anunciará lo que ha de venir. Sabemos que todo cuanto procede del Padre, aunque hay un designio, hay algo ya dicho del futuro. Sabemos que todo lo que procede de Dios, es amor, es esperanza, es construcción. Y la pregunta es, ¿cuál es el devenir que nosotros también vamos a construir? ¿Qué andaremos tú y yo haciendo para que el Padre y el Hijo conversen adecuadamente de nosotros? ¿Qué estaría conversando el Padre y el Hijo de mí en este momento? ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué estarán diciendo y hablando Papá Dios y su Hijo de ti en este momento? Tú que eres padre, tú que eres madre, abuela, abuela, que conversas de tus hijos, conversas de ellos cuando están enfermos, conversas de ellos, cuando se portan mal, conversas de ellos, cuando se portan bien, conversas de ellos, reconociéndolos, cuando son solidarios, conversas de ellos y con ellos. Conversas de ellos y con ellos, conversas de ellos y con ellos, conversas de ellos y con ellos para darles gracia por la asistencia, por el apoyo que les da a los demás miembros de la familia. Si tú, como papá, tienes conversaciones de tus hijos por lo que son y por lo que hacen, de la misma manera, el Padre, nuestro Padre del Cielo, estará conversando sobre nosotros por lo que somos y por lo que hacemos. Y en el hoy, en tu hoy y en tu devenir, ¿qué tú quieres que el Padre diga de ti? ¿Qué tú quieres que el Padre y el Hijo conversen de ti? ¿Qué tú quieres que el Espíritu Santo te revele de lo que están conversando el Padre y el Hijo de ti? Porque tú sabes cuándo le das dolor a cabeza al Padre. No tan solo por lo mal que te puedas estar portando, sino por lo cómodo y seguro que estás en tu vida, teniendo un poco de dolor en otros a tu alrededor. ¿Qué estará pensando Jesús diciéndole a su papá? Papá, dale un chance. Moronta es bueno. Papá, dale un chance. Fran, a pesar de las dificultades, él está creyendo que está haciendo lo mejor que puede. Papá, dale un chance a Luisa. Que ella está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué estarán conversando el Padre y el Hijo de ti y de mí? Padre, dale un chance a Francisco. Que el Espíritu Santo lo despertará para que salgan a anunciarte. Padre, dale un chance a María que ella saldrá a anunciar las maravillas que tú has hecho en su vida. ¿Qué estarán conversando el Padre y el Hijo de ti? Y tú sabiendo esto a partir de ahora, que ellos conversan de nosotros y que el Espíritu Santo recoge lo que escucha de ti y de mí, lo que escucha de ellos, y viene y nos lo dice. ¿Qué haremos? ¿Cómo nos comportaremos? ¿O esperaremos el juicio final para escuchar solo la sentencia? ¿O te gustaría que el Espíritu Santo te vaya diciendo, te vaya confirmando, te vaya animando, te vaya motivando? Como cuando nosotros decimos, esto como que viene del Espíritu. Y esto yo siento que el Señor me está mandando. Es probable, hermano, hermana. Cuando sentimos ese gozo y ese fuego que nos impulsa a alabar al Señor, que nos impulsa a servir, que nos impulsa a ser solidario, a escuchar, a acompañar, a donar. Está el Espíritu Santo tal vez diciéndonos, vamos, 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 vamos. El Padre y el Hijo te están diciendo, ánimo, que te lances, que confíes en ti, que ellos te respaldarán. Ánimo, perdona. Ánimo, emprende. Ánimo, cásate. Ánimo, ten más hijos. Ánimo, da una segunda oportunidad. Te lo están diciendo, papá Dios y su Hijo. Y te lo puedes estar diciendo así, como cuando sentimos ese gozo, ese fuego, ese impulso, que sabemos cuándo viene de Dios. O te lo puedes estar diciendo a través de otros hermanos. El Espíritu Santo nos dirá lo que escucha del Padre y de su Hijo. ¿Qué en lo adelante tú quieres que el Espíritu Santo te comunique? ¿Regaños? ¿Reconocimientos? ¿Correcciones? ¿Motivaciones? ¿O qué? ¿O qué? ¿Cómo le estás solicitando al Padre y al Hijo que conversen de ti? ¿Qué le estás solicitando que conversen? Jesús, llévale a tu Padre. ¿Qué? ¿Cuál es tu comunicación? ¿Qué está recogiendo el Espíritu Santo? Porque así, si Él es portador también de un mensaje, Él también es conductor, recaudador del mensaje. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Cómo estamos llamando a su atención? ¡Padre, habla de mí! Señor, escucha mi clamor. Señor, que llegue a ti mi oración. Señor, ¿qué estamos haciendo sabiendo que el Padre y el Hijo conversan de nosotros? Esta cualidad a mí me sorprendió. Esta cualidad me movió el piso. Ya yo no seré el mismo cristiano. No estaba tan consciente, que estaba tan claro en la palabra. Que el Padre y el Hijo nos escuchan. Que el Padre y el Hijo nos hablan a través del Espíritu Santo. Que se revelan las conversaciones de ellos sobre nosotros. Ahora entiendo muchas cosas. ¡Qué alegría saber que está tan claro que tenemos comunicación con el Padre! ¡Qué alegría saber que es tan personal el trato y el auxilio de nosotros! Ellos conversan de ti. Ellos conversan de mí. Y la pregunta siempre va a ser, ¿qué vamos a querer que conversen de nosotros? Ahí los dejo con esa alegría. ¿Qué tú quieres que Papá Dios y su Hijo conversen de ti? ¿Qué tú quieres que el Espíritu Santo te revele que están conversando de ti? Que el Espíritu Santo te dé la gracia de dejarte saber cuánto te ama el Padre y cuáles son las conversaciones que tienes de ti con su Hijo. Que el Espíritu Santo te asiste, te fortalezca, te dé esperanza de eso sobre lo que está pasando, que crees que el Señor está guardando silencio, pero es que está construyendo lo hermoso y maravilloso que va a ser de ti. Sí, pídele, Señor, déjame saber que estás construyendo mi futuro, que estás construyendo lo que deseo. Déjame saber que tu voluntad y tus deseos y tus designios son más grandes que los míos. Fortaléceme la fe para saber esperar. Mira, yo quiero esto, yo quiero aquello, pero si no, dame lo que tú tengas para mí, porque es más grande, pero síguele hablando porque ellos hablan de nosotros. Que el Señor te bendiga. Que la Virgen María, que está al ladito del Hijo, también le hable de ti como el Espíritu Santo lleva tus súplicas a la presencia del Padre y del Hijo. Y que el Padre te dé la gracia a través de su Espíritu Santo por intercesión de su Hijo y la Santísima Virgen de dejarte saber qué habla de ti. Hasta un próximo programa. Que el Señor me los bendiga siempre. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga.